Por eso en nuestro mundo tenemos la impresión que algunos valores están disminuyendo en la sociedad. Pero tenemos también que reconocer que hoy en día tenemos más posibilidades y más oportunidades que en el pasado. También por el anuncio del Evangelio tenemos más posibilidades ciertamente que en el pasado. Por eso diría, debemos, como enseñaba también San Agustín, a los de su tiempo en las dificultades características de su tiempo que eran considerados verdaderos traumas, verdaderas tragedias. Ecco, tenemos que mirar a este mundo con los ojos de Dios, después de todas las diferentes actividades que nuestra orden nace. Pero quiero decirle que ustedes, ante Dios, valen notancias que no son rectas. Tenemos que tener confianza en Dios, en su gracia, y también ver las oportunidades y las posibilidades que hoy existen para cada uno de nosotros y para nuestras instituciones en las cuales estamos trabajando. Trabajar con confianza también en nuestro tiempo, buscando de ayudar a todos a encontrar en Dios el significado de su vida. Y por terminar, diría, ustedes, los agostinos recolentos, son apreciados en el mundo por lo que hacen. Son apreciados por la actividad educativa que hacen en todos los colegios que la orden tiene. Son apreciados por el trabajo que hacen en muchas parroquias. Son apreciados por el trabajo misional que hacen en lugares también difíciles. Estoy pensando a Sierra Leona, estoy pensando, pensando también a Latino, la China. Pero pienso también a ciertas relaturas que ustedes tienen en algunos países latinos americanos. En estas relaturas, una en Perú, otra, por ejemplo, en Panamá, son en lugares difíciles hacer un trabajo que es muy apreciado. Pero yo quiero decirles, y después de todas las diferentes actividades que vuestra orden nace, pero quiero decirles que ustedes, ante Dios, valen no tanto por este trabajo apostólico. Jesús, importante, que hace parte de vuestros deberes y que es característico de vuestros órdenes, de vuestra orden. Pero ustedes cuentan ante Dios por su fila de consagración. Y el mundo de hoy tiene necesidad de este testimonio, de testimonio de personas que han consagrado toda su vida a Dios. En el mundo secularizado, en el mundo tan vecizado de hoy, este testimonio visible de vuestra consagración a Dios es muy importante. Y entonces, cierto, este, vuestro capítulo tiene que ayudar para que vuestras actividades, si en el campo de la educación, si en el campo del apostolado parroquial, si en las otras actividades, la orden pueda ser siempre más eficaz y más incisiva. Pero lo que tiene que estar apenso a cada uno de ustedes es, sobre todo, eso de que los agostinos vivan en plenitud, vivan en plenitud, esta consagración a Dios, poniendo Dios al primer lugar en propios pensamientos, en el propio corazón, así que sigan verdaderamente una vida escondida en Dios, una vida de consagración a Dios, amor a Dios, que después es también amor a los hombres, y ayudar a los hombres a caminar hacia el cielo, donde tantas personas que nos han recibido nos están esperando.